¡Suscríbete! Para que lo chequen Sinceramente parece de juguete Si lo ven bien Es un billete que es muy parecido a los de juguete Por su tamaño Por su forma Y realmente en varios establecimientos No lo quieren recibir No les da confianza Porque no saben si puede ser falso o verdadero Debido a que no lo conocen Esa es la situación ahorita con este billete Aquí tenemos Ambos billetes de Benito Juárez Este es el de $20 pesos Y aquí tenemos el de $500 Como verán Pues si son muy parecidos No hay mucha diferencia en ambos Chequenlos Y esa es la problemática con mucha gente Que no les da confianza Por el parecido Más cuando es un negocio Donde se junta mucho la gente Se pueden equivocar Vamos a comparar el tamaño Como vemos El de $500 es ligeramente más largo A ver vamos a ponerlos Es más es prácticamente el mismo tamaño De ancho Es un poquito más ancho El de $20 pesos Está un poco más En lo que es la parte de la De la altura o lo ancho Si es un poco más grande el de $20 pesos Pero a lo largo vemos que si está más largo el de $500 Entonces para que ustedes lo comparen Y así se ven Ambos billetes Bueno amigos y pues Las medidas de seguridad Con las que puedan reconocer este billete Tenemos pues lo que En otros billetes ya que es el relieve Sensible al tacto Quiere decir que ustedes van a tocar Y se va a sentir Un Una especie de Como la lija Una especie de De papel rasposo A lo que se llama relieve sensible al tacto Tenemos también lo que es La marca de agua que es en esta parte Ahí se ve Vean Ahí vemos como se ve La misma imagen Pero al poner la contraluz Aquí tenemos lo que es La denominación multicolor Tenemos el número 500 En un color como verde Y aparte Cuando lo movemos Vean Como Va Obscureciéndose de un lado Y brilla del otro Y tenemos que se puede ver El 500 dentro De los mismos números Al moverse Veanlo Tenemos también lo que es Esta banda O hilo dinámico Que del mismo modo Al moverse Ahí vemos como en este caso El de 500 Va a cambiar Se va a mover Y se van a ver Los números de 500 Voy a apagar el flash A ver si se ve un poco más Vean Ahí se alcanza a apreciar Un poco más Vamos a enfocar Vean Tenemos también lo que es El texto creciente Que es esta parte de aquí Como lo vemos Es una serie de números Y letras Que Van en diferentes tamaños Y bueno Pues es Ahora sí Que las medidas Con las que ustedes Podrán Reconocer estos nuevos billetes De 500 pesos Aquí lo vemos Bueno amigos Espero que este video Les sirva Más que nada Es informativo Para aquellos Que aún no tienen uno O tienen dudas Sobre este nuevo billete Pues nada más Tener mucho cuidado De no confundirlo Con Con algún billete De juguete O de los de a 20 pesos Si hay que checar Muy bien Las medidas de seguridad Mientras Nos acostumbramos Pues a reconocerlos Fácilmente Como los que ya Circulaban anteriormente Bueno Pues nos seguiremos Viendo amigos No olviden Suscribirse Y sigan visitándonos Hasta la próxima